Estamos en comunicación con el entrenador, el head coach de Cardenales, José Conci. José, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que ustedes deben estar muy bien, festejando todavía. Este logro importante, porque hace rato que Cardenales viene buscando logro deportivo también, ¿no es así? Sí, estamos en una instancia que para el club les viene muy bien esta situación, lo venimos buscando, lo venimos laburando, venimos laburando ya con los chicos para que se vengan sumando desde abajo y se vengan enganchando con este envión. Así que, bueno, esperamos que empiece a mejorar toda esta trayectoria que tenemos como club. Claro. Sumado a la historia de Cardenales, yo creo que es un momento clave, no tan solo por el logro deportivo, sino todo lo que venimos atravesando con la pandemia. Totalmente. La verdad que para nosotros se nos ha hecho muy difícil, igualmente creo que para todos los clubes ha sido lo mismo, pero esto de arrancar y frenar y volver a frenar, tres veces paró este año el campeonato, digamos, como el arranque del juego por la pandemia. Seguramente. Y hay que decirlo por culpa, y bueno, obviamente eso a nosotros, todos estos cortes de haber sido responsable con las medidas que tomaba el gobierno, nos afectó y realmente lo cortábamos, y eso también cortaba los entrenamientos de los chicos, lo que nos llevó a producir muchas lesiones, muchísimas lesiones. Y a todos los clubes les pasa lo mismo. ¿Cómo estás viviendo esta semana previa? Porque seguramente que desde que terminó el partido el sábado, ya comenzaste a vivir lo previo que te puede resultar el partido del día sábado frente a la natación y gimnasia. Bien, muy bien, la verdad que disfrutando, disfrutando todo lo que estamos atravesando, con los chicos también disfrutando, de hacernos carne, de que ha sido un logro colectivo, las herramientas que les hemos ido dando a los chicos ha sido para que ellos puedan aplicar, y obviamente el sentimiento colectivo es de que se puede. Así que disfrutando, disfrutando cada momento, cada paso, cada partido. La verdad que el campeonato apertura ha sido una cosa, el clausura con todas las lesiones nos agarró de otra forma, el hecho de haber entrado en este Super 6 que hemos entrado, nos puso otra cabeza, haber ganado el sábado pasado también nos puso otras metas, así que bueno, disfrutando todo esto, la verdad que es algo que ha... Paso, paso a paso, paso a paso, como se dice, ¿no? Paso a paso. Exactamente. Así es. Disfrutando y sin querer tenemos un torneo de semifinales de clubes fundadores. Claro, fíjate vos, ¿no? Fíjate lo que es la historia, a veces cómo se van dando los resultados. ¿Cómo lo ves al equipo dentro de la cancha? Porque yo vi una... Yo lo vengo siguiendo algunos partidos, no todos, pero vi que en Cardenales hay una estrategia, hay un esquema de juego. Sí, tenemos un plan, no tenemos por ahí muchas cosas definidas, pero en el tiempo que tenemos, porque no te olvides que somos amateur, que no te olvides que disfrutamos de muy poco tiempo en la semana para preparar a los chicos, lo que sí buscamos es optimizar todos los recursos que tenemos y en ese poco tiempo que tenemos darle todas las herramientas. No te olvides que nosotros no tenemos más de 3, 4 horas por semana para entrenar con los chicos, ¿no? Más allá de la cantidad de horas, el dinero que te cuesta el club, porque le dedicas muchas horas al club, el tiempo de trabajo en sí es muy poco. Es evidente, es evidente, claro. Ahora, te aparecieron, te están apareciendo o reapareciendo los jugadores, ¿no? El caso de Juan Simón, mirá que uno lo sigue hace años y con su 36 años, que creo que tiene, ha mostrado como estar jugando como en su mejor momento. Sí, parece que le hace falta un descansito al flaco. La verdad que ya no le podemos pedir más nada al flaco Juan. Ya le dio todo lo que tenía el club, incondicionalmente. Era un jugador muy distinto. La verdad que es para sacar ese sombrero, para mí, el histórico jugador más importante que tuvo el club en los últimos años. Y para el club, ¿no? Porque hay muchos jugadores que sí estuvieron por ahí a la altura de Juan, pero Juan siempre estuvo en el club. Claro, claro. Eso es importante. Si te digo, yo también tengo mi historia, encarar toda mi historia rugbyística y muchas de las cosas que tengo, se la debo socialmente y económicamente, soy sincero en decirte, se la debo a mi club, Cardenales Rugby Club. Por eso también, eso me hace verlo a veces distinto. Cuando lo sigo, veo que hoy están en otra situación y que están dispuestos a utilizarla y a usarla, ¿no? Sí, sí, la verdad que la historia del club es fantástica. Sí, señor. Para mí, en lo personal, el mejor club de Tucumán, ¿no? Porque yo soy Cardenales y no creo que veo que se vive en un club familiar, social. Claro. Por ahí los resultados deportivos no se consiguen, pero la parte social y pertenencia sigue estando y para mí eso es lo más importante. Yo tengo un amigo de toda la vida. De toda la vida, exactamente. Y se mantiene, ¿no? De lo que era mi división en infantil, en juvenil. Claro. Manteniendo el grupo y el vínculo. Si habrás visto la historia, yo jugaba en el club desde el año 68. Te puedes imaginar, 10 años cantinero, te puedes imaginar la historia que conozco de Cardenales. ¿Cómo lo ves a los rivales hoy, José? ¿Al rival del sábado? Están todos muy fuertes, ¿no? Natación tiene, que es el que nos toca a nosotros, tiene un pack de football muy fuerte, tiene una defensa muy sólida, saben muy bien lo que quieren hacer y lo tienen bien trabajado ya desde hace mucho tiempo al plan de juego que están haciendo y obviamente los resultados los acompañan, ¿no? Claro. Ya tuvieron una final de campeonato, una semifinal de campeonato, tienen el primer siendo puesto de estos dos torneos que se han jugado, así que no va a ser nada fácil para nosotros. Pero yo creo que nosotros haciendo nuestro plan de juego, haciendo las cosas que tenemos que hacer y haciéndolas bien y seguro, tenemos muchas oportunidades. ¿Es decir que se puede soñar? Obviamente, vamos a soñar. Claro. ¿Cómo te imaginas? Ponerlo al club donde se merece estar. ¿Cómo crees vos que va a estar el escenario del día sábado? Y espero que muy lindo, porque la verdad que el Rayo y Tucumán necesitan estos espectáculos, necesita de la gente, necesitan de la compañía, necesita a nivel argentino. Yo creo que el Rayo y Tucumán por ahí ha sido muy golpeado por algunas cuestiones sociales, por algunas cuestiones que no son propias del Rayo y Tucumán. Entonces necesita estos espectáculos, necesita esta fuerza, este acompañamiento, necesita del público y que volvamos a tener la cantidad de gente que siempre tuvimos. Que siempre tuvimos. Y sí, en el noventa y pico, en el año 2000, 2004, hasta por ahí nomás, era impresionante la cantidad de gente que ha acompañado el Rayo desde la tribuna. ¿Crees que, crees vos, sumado a la pandemia, evidentemente nos ha hecho sufrir, pero vos crees que ha bajado un poco el nivel en los últimos años el Rayo y Tucumán en su nivel competitivo o en su nivel de juego? Sí, yo creo que por ahí no quiero lastimar a nadie, como lo que voy a decir. Seguramente, claro. El torneo regional quizás nos afectó, nos estancamos, Chile sirvió a los clubes de Salta y Santiago para crecer, pero a nosotros nos estancó, evidentemente, porque no crecimos. Y obviamente también hubo una deserción de muchos jugadores que, claro, una oportunidad fuera también se van, por vivir en el rugby o por simplemente una salida laboral que no es en la Argentina, ¿no? Claro, claro. Se van por ahí a clubes de segundas divisiones en países chicos. Claro. Países chicos del rugby, me refiero, ¿no? Claro, claro, claro. Portugal, España, como sea, segundas divisiones de Italia. Pero evidentemente la parte económica es fundamental para el jugador también, como también, como decís vos, como una salida laboral. José, la verdad que un gusto conversar con vos, tener la misma bandera mía, eso no lo puedo negar porque todo el mundo me conoce así, así que espero que el sábado puedan dar, claro, soñar y por qué no dar una sorpresa y darle una gran satisfacción a todo lo que significa el Club Cardenal de Rugby Club. Sí, ojalá sea una linda batalla que jueguen los jugadores y que gane el mejor, como hablaba el otro día con Dieguito Vidal, el grande que tenga que ganar. Cierto que lo vas a tener como rival, como técnico, como uno del estar técnico de natación y gimnasia. Así que bueno, un gran amigo, una gran persona, hijo de un gran ser como es Ramón Vidal. Te mando un abrazo, José, la mejor de la suerte y seguramente que nos vamos a ver en la cancha. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el contacto y bueno, nos estamos viendo y que gane, que tengan que ganar. Exactamente. Gracias y suerte. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.